Aprendiendo a vivir de otra manera Porque ya me estoy cansando de sufrir Sé que a veces la vida no es lo que esperas Y yo con ansias espero lo que está por venir Claro que las cosas no quedan del cielo Pero sé que vendrán si cada día yo me esfuerzo Últimamente hago lo que quiero Por el momento me encuentro perdido en estos versos No, nunca me importó lo que digan de mí Sin quien tengo que confiar es solo en mí Tú pones el ritmo como hay que fluir Y no te detengas Si sientes algo por él o ella díselo Si quieres hacer algo pues hazlo No te quedes con las ganas de nada Solo inténtalo Solo inténtalo Solo inténtalo Solo inténtalo Solo inténtalo Tú solo fluye y si nos perdemos Nos van a navegamos con lo que tenemos Y lo que sabemos es lo que miramos Y lo que sentimos es lo que cantamos El ruso lo acluye y si nos perdemos Nos van a navegamos con lo que tenemos Si lo que sabemos es lo que miramos Y lo que sentimos es lo que cantamos Esto se ve rica desde la serrera Estas locas canzonas No subele Ey subele Ey subele Centenario papá Swope los controles Cielo Ok Es el puerto de la M Es el puerto de la M Es el puerto de la M Aprendiendo a vivir de otra manera Porque ya me estoy cansando de sufrir Sé que a veces la vida no es lo que esperas Y yo con ansias espero lo que está por venir Claro que las cosas no caerán del cielo Pero sé que vendrán si cada día yo me esfuerzo Últimamente hago lo que quiero Por el momento me encuentro perdido en estos versos No, nunca me importó lo que digan de mí Sin quien tengo que confiar es solo en mí Tú pones el ritmo como hay que fluir Y no te detengas Si sientes algo por él o ella díselo Si quieres hacer algo pues hazlo No te quedes con las ganas de nada Solo inténtalo 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 Es porque cantamos Esto se lo brinca desde la serena Esto es lo que está en zonas Esto subele Hey subele Hey subele Centenario papá Centenario papá Es popelos controles Yeah Ok Ok Es el puerto de la M Es el puerto de la M Es el puerto de la M Hay uno muy muy esperado Así que eso es más o menos lo que tengo el día de hoy Más el capítulo de Mayri Machita y Rumacum Recuerden que eso sí Sí o sí hay que leerlo Porque ya estamos terminando todo este periodo de De valles, ¿cierto? Porque al fin y al cabo es un relleno Que está bastante entretenido Pero ya estamos terminando eso Y ya vamos a empezar a ver La acción nuevamente en Mayri Machita Un saludo a Laroncillo Y a todos los que estén de Fantasmita en el chat Espero que la pasemos muy bien el día del discuto No va a ser un stream muy largo Esperemos Pero ahora Vámonos de inmediato a lo que vinimos Denme un segundillo Para dejar todo arreglados Tengo muchas pestañas Ya está Ah, pues vamos a comenzar primero con esta Ay, no te mamaste, Diego, ¿qué hiciste? Vale Ya, vamos a comenzar primero con la primera noticia Es la siguiente, chicos Lo merece, es mucho mejor que One Piece No sé, ustedes saben mi crítica que yo hice Al live action de One Piece Que no logré ver el tercer Bueno, el tercer capítulo Parece que lo terminé Es que me quedé dormido en el tercer capítulo Y las actuaciones son horribles Todo el live action es muy muy malo realmente De One Piece Pero este, cuando yo lo compartí con ustedes Más que nada, dejé algunas reseñitas cortas por Twitter Y también comenté en algunos videos De que para mí, a mi perspectiva, vale A mi perspectiva Era mucho, mucho, mucho mejor Con diferencia que One Piece El live action de las Airbender, vale De Avatar, las Airbender Bien, ¿y qué sucede? Que es lamentable Bueno, porque al fin y al cabo No se trata de un anime como tal Ni si tampoco de un manga Es una obra estadounidense No le hayan dado el revuelo que tendrían que haberle dado O sea, debuta con 21,2 millones de visitas En los primeros cuatro días de programa Es un aumento del 15% En referencia al estreno de One Piece La mayoría de ustedes no saben Pero la leyenda de Ang En Japón no es famosa En China no es famosa Este es un monito animado Cierto Animación estadounidense Entonces para allá No es tan famosa Viendo tanto anime, tanto manga Ya no causó furor Y aún así Solo en vistas por occidentales Bien, marcó un 15% más De visitas y visualizaciones Que One Piece Esto simple y llanamente Por la excelencia de trabajo O sea, chicos Que es muy, muy buen live action Yo no conozco nada O sea, prácticamente no sé Nada de Avatar De Avatar Y lo encontré muy bueno Muy bueno No pueden pedir actuaciones De un gran, gran, gran nivel Pero hay actuaciones muy buenas Hay escenas muy buenas Vale, donde se transmite Todo lo que quieren Es que está muy bien dirigida Está muy... Pucha, si a ustedes les gustó Las actuaciones del live action De One Piece Créanme que estas actuaciones Son muchísimo mejor ¿Les gustan las actuaciones De Cobra Kai? Vale Estas de acá son mucho mejor Bien O sea, no hay donde perderse, cabrones Es muy entretenida Es pegajosa Es rápida Eh... Y... Bueno, no sé Es que no sé cómo explicarlo Es que no conozco mucho De la... De la esencia de la obra Como tal Solo puedo decir Que me gustó, bueno Vi los ocho capítulos de corrido Vi los primeros tres Y luego los vi los cinco Vi cuatro No, vi... Vi uno, luego tres Vi dos Luego dos Y luego cuatro Así los vi Dos, dos y cuatro Me demoré tres días en verla Pero fue porque... Por cosas de tiempo O sea... Más que nada por eso Así que... Nada cutos Muy, muy buena serie Full recomendada Y ya las cifras están mostrando eso ¿Vale? Así que un 15% más de visitas Que One Piece en los primeros cuatro días de estreno Bueno... Y aquí nos vemos, ¿cierto? Lo mismo de que... ¡Ay! Fue vista en tantos miles de países Y de la puta mierda Y que la vieron en la luna Y en Marte Y en... Y... Manjar Colón No, bueno No vimos nada de eso La única noticia que logré encontrarse en esta Y un par más Bien, me quedo con esta Porque fue la que di a RT Bueno, es muchísimo Muchísimo mejor O sea, es que... Hasta en los efectos especiales, hermano Creo que el peor efecto especial es cuando están en el... En el frío Y están navegando como entre los hielos Creo que es lo peor Porque se nota que es una piscina ¿Vale? Es como lo peorcito Pero es que estamos hablando de que supuestamente Luffy con Chanks estaban en alta mar Cuando los ataca el rey marino Y esa hueá también parecía una piscina Entonces... Eh... Solamente voy a decir eso Bien Eh... Sí, o sea... Para los... Bueno, voy a demostrar que para los imbéciles One Piece es el mejor live action Porque quedó demostrado en el SBS De que en estos momentos la comunidad de One Piece Es la comunidad más imbécil del mundo otaku Quedó demostrado en un SBS O sea, el mismo autor del manga Acaba de demostrar Que la comunidad de One Piece en el mundo en general Es una imbécilidad Son... Son... 90... 95... Hasta un 99% Imbéciles ¿Vale? Y esto lo demostró el mismo autor Eichiro Oda O sea... No... No lo estoy yo así como... ¿Vale? No es algo que yo opine No... Lo demostró el autor Y les voy a dar las pruebas ¿Vale? Continuamos... Continuamos con esto, cabrones Esto no se queda tan solo acá Vamos a cerrar esto Se acaba de estrenar, ¿cierto? El teaser de One Punch Man Tercera temporada Sí... Después de casi dos años de espera Se... Por fin se indica, ¿cierto? Que One Piece... Bah... One Punch Man va a tener una tercera temporada Y aquí está el teaser ¿Vale, cabrones? Dejemos un momentito Vamos a verlo Se ve bien, ¿cierto? Sí... ¡Qué guay! ¡Buena, monco! Qué guay, ¿por qué no se ve, loco? Bueno, es que yo no he visto esta mierda No sé... No... Por eso que Ujubi se fue a negro, ¿no? No, 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 no... Es que cuando atacan los monstruos No hay muchos que recorrer No... ...es que no se ve... Es que lo que se ve... ...el lector Se ve en el futuro No es como lo que Jesuit No hay acceso a los brazos De la vida No hay ningún riesgo De la vida De la vida De la vida Sobre reality Que miguelto Pasa la muerte Bueno, el loco va a enfrentar a dioses y monstruos Y todo lo a... ...dijo ... ... Suena más fuerte que la concha Te mal... en la mente. Ahí está Saitama con pelo, por mal. ¿Así era yo cuando trajo? ¡Gracias, Saitama! Igual todo de pelo como se hizo. ¡A lograr un lío! ¡Hermano, le hago ejercicio igual! ¡Mira los medios! ¡Estoy poderoso! ¡Estoy a los Saitama! Y eso que no hago ni ejercicio, me voy a decir ejercicio por mal. Si, hermano, te pongo un combo en los chicos con Chetumare, te hago mascarte el culo por dentro. Te hago chuparte el ombligo con Chetumare. ¡Paberaos, perro! ¡No! ¡No hago nada! Imagina que hiciera ejercicio, papi chulo. ¡En serio, weón! Tienes que hacer ejercicio, weón. Yo soy un gorro, weón. Tengo rollito, tengo tetas, todas las weas, hermano. Pero... no estoy tan mal. Algo de pintacho. Ya, vamos, weón. Es One Punch Man, sabemos lo que se viene. No hay que pedirle pera a Lolmo tampoco. Es One Punch Man. ¿Vale? ¿Esperamos una buena animación? Sí. ¿Esperamos que esté entretenido? Sí. One Punch Man. Hermano, pero me la toco. Me la toco, perrocillo. Si no me la veo, me la toco. Es que, weón, esta wea, yo vi, iba a traer la noticia de Twitter. ¿Vale? Porque en Twitter apareció esto. Bien. Pero, justo este culiado es el de Tom Paco. Que ustedes saben que... De Tom Paco es alguien que sabe mucho de cómic. Sabe mucho de cómic. Y de películas de cómics. ¿Vale? Y entiende muy bien lo que es YouTube. Es como el Johannes Kaiser de YouTube. Por el parecido. O sea, es capaz de vender sus ideales y lo que sabe. Con tal de ganar visitas y dinero. Es lo único que tengo problemas con él. ¿Vale? Pero no todos los pelados con barba son decentes. ¿Vale? Hay una canción de otro indecente culiado del Tito Fernández. Que dice... Ojo con los pelados. ¿Tito Fernández canta esa wea? Bueno. En fin. Es como que... No entro con eso. En ese sentido. Si tengo que reconocer que el loco sabe. Y aprovechando de que el weón también trae la noticia. Y aparte lo trae con más cositas. Preferí traerle el video a este weón. ¿Vale? Un saludo a Spartan Guachito. Espero que estés bien. Vamos a ver este video. Es que lo que pasó cabrón. No hay pelado bueno. No hice una wea así hermano. Yo no soy buena persona. Bueno. No sé. No me considero bueno. Trato de no ser tan malo. Pudiendo ser muy malo. Trato de no ser tan malo. Eso. Porque créanme hermano. Mi mente es wea. Uf. Eh. Bueno. Aquí estábamos. Y ya me sé. Pasaron miles de weas por la casa. Sí. Bueno. Soy un menos malo. Creo que es lo único. Me esfuerzo por no ser tan malo. En mi mente. Créanme. Que funciona de una manera muy disparatada. Bueno. Bueno. Los que leyeron mi libro. Vale. El Rick Eddy lo leyó. Y ustedes saben lo que dijo el Rick Eddy con respecto a mi libro. Eh. Estoy piteado. Vale. Claro. Hago el bien mediante el mal. Claro. Soy un antivillano. Un antihéroe antivillano. Bueno. En fin. El video le explica lo que sucedió. Esto es una fucking estupidez hermano. Pero. Bueno. Es lo que se espera de aquí en más. O sea. No crean que esto va a ser la única vez. Ni tampoco ha sido la primera. Bien. Pero sí fue muy ridículo lo que sucedió. Vamos a ver esto. A ver. Tenemos que hablar de lo que ha pasado con Willy Wonka. Porque esto es. Es que es surrealista. O sea. No es la noticia del día. Es de momento. La noticia del año. Es que llevo. O sea. Llevo. Yo que sé cuánto rato riendo con esto. Venga. Lo voy a contar. Veréis. Esto ha sucedido en Glasgow. Resulta que en Glasgow se ha anunciado un festival que hará vuestros sueños realidad. Y el chocolate también. O sea. Una. Atención. Con las palabras. Experiencia inmersiva en el mundo de Willy Wonka. Todo vendido con carteles hechos por IA. Esto es verdad. Esto es verdad. Todo hecho con carteles de IA de lo que se podía encontrar la gente. Voy a ir directo al grano y luego lo comentamos. Esto es lo que se encontraron allí. Espera. Necesito un momento. Resulta que la gente iba esperándose este mundo maravilloso. Pero no sé la gente. O sea. Iban familias enteras con críos disfrazados además. Muy ilusionados por lo que se podían encontrar. Y lo que se encontraron fue esto. Mira esta mierda. Y esto. O sea. Si es que solo hay que ver las familias. O sea. Como emana de ellos la diversión. La euforia. La ilusión. Y los sueños. La entrada a este recinto varía 36 libras. 40 lucas hermano. O sea. O sea. Mira una cosa. 40 lucas hermano. Con esta tela negra aquí. Y a mí me dicen que dentro está Robert Downey Jr. Y no entro. Que no entro. O sea que no entro. Y más después. Mira. 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 Esa. Con esta imagen. Salió en todo el lado de la noticia. Esto era lupa lupa hermano. Hueón. Esa loca está toda drogada perro. No sé si por lo humo o por otro humo. Pero algún humo le hizo poner esa cara. Y con hueas químicas hermano. Y un mesón. Y una. Umpa lupa. Una. Y blanca. Y alta. Vale. Por si fuera poco. Por si ya. La cosa no fuera deprimente de por sí. Se habían inventado un villano. Que era el señor de las paredes. Que aparecía como detrás de un espejo. Vale. Que ya. Ya. Los críos ya estaban tristes de por sí. O sea. Porque este es el sitio. Donde la tristeza. Bueno. Donde la alegría. Va a morir. Que le salía esto. Atención que hay vídeo. Mira hermano. Su trauma. Gracias. O sea. No es un sitio donde las. Escucharon como se ponían a llorar los bebés. Weón. O sea. Además de no hacerlos felices. No darles lo que querían. O una experiencia bonita. Además los traumatizan de real por mano. De real cabrón chico llorando. Weón. Weón. Hijo de puta loco. No. Es que. Y esto no es lo peor hermano. Calma. Es que. Esta wea sigue weón. Si esto es terrible weón. Se hace en realidad. Es un lugar donde las pesadillas cobran vida. Pero esperar que es que esto no es lo peor. Resulta que fueron montones de familias allí. Con los críos y demás. Familias que acabaron poniendo muchas quejas. Llamaron incluso a la policía. Que se presentó allí. Al final tuvieron que cancelar y cerrar el evento evidentemente. Mucha gente ha pagado esas 36 libras. Y no se les ha devuelto el dinero. No les devuelven el dinero. Y a ver si se lo devuelven. Los organizadores se llaman House of Illuminati. Tela con el nombre. Pero espera. La casa de los Illuminati. Esto es lo peor. Si lo peor viene ahora. Lo peor es que los críos cuando se presentaban allí. Vale. En esto que además parece un laboratorio. No voy a decir de qué. Porque me cancelan la cuenta. A los niños. Atención. Esto es lo peor. O sea. A mí me pasa eso. Y bueno. El pollo que monto es. No había. Ni se les daba. Ni un gramo de chocolate. O sea. No había chocolate. Chocolate. Del de comer. Del dulce. ¿Vale? No había. O sea. Solo se les daba un vaso de limonada y una gominala. Y ala. Arreando. Así que cuidado con las experiencias. Por cierto. Muchos testigos dicen que lo encuentran en grupos de Facebook y tal. Y se les vendía que habría ilusiones ópticas y demás. Que yo creo que si respiras un poco de esto. Y te plantas del entero este cartel. Un buen rato. Ilusiones. Hermano weón. Es que no puedo. De verdad. O sea. Es que es muy bestial. Pues así llevo todo el día. Weón. Imaginad que hay gente que pagó ese dinero. Por loco. Hay gente que pagó ese dinero. Asistió para allá con su hijo. Los traumatizó. Weón. Qué mal weón. Es que tenía que traer estos perros. Es que da como. Me causa risa. Y frustración. Rabia. Weón. Qué paja. Weón. Qué paja. Loco. No. Para el culo. Weón. Qué mala onda. Loco. En fin. Tengan cuidado chicos. Bueno. Hoy en día. Está todo lleno. Estafadores. Putos. Cabrones. Vámonos a algo feliz. O. Leemos Mayri Machita. O leemos One Piece. Leemos Mayri Machita. Primero. Leemos Mayri Machita. Que One Piece. Siempre va a quedar para conversar. Entonces siempre nos alargamos. Prefiero alargarme el final. Que alargarme ahora. Y después tengo que leer Mayri Machita. Todo apurado. Se va a poner Mayri Machita. Primero. Bien. El Strider está jugando. Así que cago al Strider. Claro. El Strider. Cagaste de nuevo. Capítulo 308. Cierto. Sí. No. 338. Cómo que nos sale. Si yo tengo One Piece ya. Si va a moler One Piece. Cómo que nos sale. Si va a moler One Piece. Pero no. Qué me estáis diciendo mentiroso. Monqui culada. Que aquí peleamos al toque. Peleamos al toque con Chito Mare. La polenta. Vos estáis. Claro que hay. Guau. Oye hermano. Si es que hay una guau que hay. No. No lo digo por el monkey. Pero si lo digo en el general. Vale. Si viene una guau que me imputece. Es cuando me llaman mentiroso hermano. Oh. Perro. Cómo me caliento con Chito Mare. Me voy a combo. Me voy a combo los chicos con guane. No huevo. Me caliento. Bien. Capítulo 308. Tal español con Chito Mare. Tengo One Piece en español. Vamos a leerlo después. Bien. Mira fijamente las llamas. Una tristeza que quema el corazón por completo. Lo bueno es que vive este niño que quemaba su obra. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el capítulo pasado. Capítulo 338. Un turbulento río en llamas. Que quemaste los cuadros que has pintado. Dice la hermana del otro culero. Como decía. Siempre se me olvida el nombre de esta. Silvia. Silvia creo que es el nombre. Creo que Silvia es el nombre. Mejor porque me podría ver cómo traduce. Jejeje. 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 Hija puta. Chúpalo culiao. Hablo mejor inglés que vos. Jejeje. Sí. Es lo que le prometí a mi familia. Tengo que quemar los cuadros apenas termine de pintarlos. Bueno. Yo me conformo con solo poder pintar, así que no me importa. ¿Qué? Qué desperdicio. Que todas las nuevas obras inéditas del Maestro Vime hayan sido quemadas por completo. Qué impactante. Qué frustración. Bueno. Hubiera muerto por verlas. Maestro Vime. No te preocupes. Esta vez no vamos a quemar Garuna. Será una exhibición en la que muchos demonios podrán ver y apreciar la grandeza y el nombre de nuestro superior. Será una exhibición para grabar su nombre en la memoria. Eh, mira. Se puso contento. Sí. Garuna. Oh, Garuna. Ya falta poco para verte, Garuna. Estás ahí, ¿verdad? Puedo sentir tu aroma de miel y menta. Solo un poco más. Solo un poco más. Por fin. Podré encontrarte. A su perra madre, güey. Pero como que no queda satisfecho, güey. ¿Qué pasó? ¿Terminó? La terminó. La terminó, hermano. ¿Cómo estás, jaseguito, culiao? Cualquier tiempo que no te veíamos por acá el otro día y dijimos... Puta, el jaseo ya no viene. Estoy haciendo los streams como el culo, güey. Puta, mi compadre, jaseo. Haber dicho algo mal contra los peruanos, güey. Trato de no hacerlo, güey. Más allá de decir que... Es terrible hablando así. Puta, jaseito. Te echamos de menos, hermano. Vos cachai. Vos cachai, jaseo. Son años, culiao. Del 2017. Sí, 2017. Soy del 2017, vos, culiao. No del 2018. Soy del 2017, vos. Te echaba de menos, vos, culiao. Chúbalo. Bueno. Maestro, ya la terminó. Dice que sí. Enhorabuena. Bueno. Puedo verlo. La verdad, yo no me puedo aguantar. Silvi. Llama al patrocinador. Y a los profesores. No la dejo ver. Desde ahora comenzaremos la inspección preliminar. De la fiesta de vatoras. Oh. Cuchimibari. ¿Por qué? ¿Por qué no la dejo ver, weán? ¿Para no traumarla? Inpección preliminar de la fiesta de vatoras. Para garantizar la seguridad en la fiesta de vatoras después de los incidentes del año pasado, el cuerpo de profesora revisará minuciosamente cada exhibición de los diferentes vatoras para asegurarse de que no haya ningún riesgo. Uff. No vengas a decir que el pisco es de tu pareja. Ahí podríamos entrar en una discusión. Ustedes saben. Podríamos entrar en una discusión. Bueno, para mí supuestamente la resolución la dio un argentino y el argentino dijo que era chileno. ¿Vale? No sé. Con respecto al pisco, pisco no sé. No voy a entrar en esa pelea. El pisco Sauer es chileno hecho por un gringo en el sur de Chile. Esa hueá sí, porque esa historia está documentada. No me acuerdo el nombre del bar, creo que en un hotel del sur de Chile. Ahí se hizo un gringo, hizo el pisco Sauer. ¿Vale? Porque los gringos vienen con el Sauer, pues ellos son de los tragos Sauer. Y un bartender gringo hace el pisco Sauer en Chile, en el sur de Chile. Esa historia la hace porque está documentada y todo el trabajo. La otra es pelea. ¿Vale? La otra es pelea. La otra está documentada, ¿vale? Se la mostró el cuadro, le mostró el cuadro, güey. ¿Qué? Lo lamento. No hay problema. Profesor Calego, ¿pasó algo? Es un cuadro impresionante. Me estoy guayando que apareció el guardián, incluso así. ¿Qué? Fue tanto la impresión que... No, espérate. Llamó al guardián, no te creas. ¿Cómo se llama la mascota culiado? El... El familiar, el familiar. En términos de terror y ferocidad, realmente es una obra de arte que será reconocida y perdurará en la historia. Una obra maestra. Por lo tanto, no podemos permitir el uso de este cuadro. ¡Jajaja! 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 ¿Cómo estás, Gilmar? No te voy a mentir. Yo me esperaré a que avancen más episodios. Mínimo unos 20. Este arco y su ritmo van muy tranquilos para mi gusto. Yo quiero leer... Sí, weán. Cuando comencé a leerlo, dije, o sea, estamos terminando, sí. Y tal como... Bueno, sin haber leído el capítulo, no les miento. Ustedes saben que no me gusta leer los capítulos, ni tampoco adelantarme los videos. Nada. No me gusta ver las cosas para poder realmente reaccionar, pues, weán. Y por la forma de escribir de la comadre, se supone que le debía quedar poco. Y este ya sería como un capítulo definitivo. Para luego ya entrar a lo que es la fiesta de Batora y que ahí sabemos que sí o sí va a pasar algo. Entonces, ya queda poquito. Así que en ese sentido, hermano, no tienes que esperar mucho. ¿Qué? Este cuadro es demasiado peligroso. Podría dañar severamente la salud mental de los estudiantes. Como escuela, honestamente, nos resulta difícil exhibirlo. No puede ser. Iruma. No es necesario cancelar la casa en Bruja en sí. Mientras cambien el cuadro, podremos permitir la exhibición. Completen su proyecto sin el cuadro. No lo permitiré. Oh, la Silvia, weón. Mira la cosita. No, no hay problema. Tendremos en cuenta ese aspecto y cada estudiante solo dispondrá de un corto tiempo para apreciar la pintura. Si hacemos ajustes, podremos hacerlo aún más corto. No puedo permitirlo. Podemos pedirle al profesor que lance magia de estabilidad mental. Y si solo dejamos a los demonios adultos como visitantes, aún así es demasiado peligroso, dice Galeos. Entonces mostremos solo la mitad de la pintura. Incluso podría ser solo los bordes porque es una pintura increíble, ¿verdad? Si es así, debemos exhibirla. Tiene caber de alguna manera. Este cuadro es una obra maestra absoluta. Silvia. Hola, Silvia, weón. Será una exhibición en la que muchos demonios podrán ver y apreciar la grandeza y el nombre de nuestros superiores. Será una exhibición para grabar su nombre en la memoria y no se están cumpliendo sus palabras, pues, weón. Puta que pena, weón. Iruma, concho de tu madre, transfórmalo en familiar y que te haga caso porque si no sufre castigo. Pues, ¿sí o no, weón? Puta que pena, weón. ¿Cómo está Hitor ahí, tu hermano? Puta, estoy triste, weón. Entonces, Silvia le gusta el personaje. Es que, ¿sabéis qué? La comadre Nichi tiene unos personajes tan queribles, weón. Todos los personajes con los que te encontré una historia con la comadre Nichi, weón. Puta, weón. Te llenan, loco. Son bacanes los personajes que tienes, weón. Oh, pobrecita. Una tristeza y llanto incontrolables porque Silvia lo ha presenciado desde cerca. Próxima edición. Portada del séptimo aniversario de... Oh, siete años de civilización. Llevamos cuatro leyéndolo nosotros. Página color y un... Por lo menos yo. Página color y un gran despliegue de veintiséis páginas. Faltan diez días para la fiesta de Vatora. Hermano, weón. Se viene algo muy, muy bonito, weón. Se viene algo muy bonito y también muy desastroso. Bueno, de repente en el caos está la belleza, hermano. Oh, weón. Me gustó el capítulo, weón. Puta, no hay capítulo siguiente, conche mi madre, weón. Qué lindo el capítulo, weón. Pero, locos, en realidad esta weá está como para terminar el stream, hermano. No es mentira, weón. Puta que me encanta el horadito, weón. Loco, qué buen capítulo, weón. Es que a mí me gusta mucho cómo escribe la comadre, weón. No sé si estoy siendo imparcial o parcial, perdón. No sé si estoy siendo parcial o poco objetivo, hermano. Por mi gusto personal. Pero sabéis que me gusta mucho cómo escribe esta desgracia, weón. Ojalá siga escribiendo así y no pierda el toque como lo perdió Oda, weón. Bueno. Me encanta mucho cómo escribe esta muchacha. No sé ustedes, weón. En algo tan simple logra alcanzar... Porque es no mostrar un cuadro, por loco. Es no mostrar un cuadro y vemos el desarrollo de un personaje, ¿cachai? Que los demonios... Bueno. Dentro de lo que presenta el mundo, ¿cachai? El sufrimiento de un demonio, weón. Porque ¿cuántos demonios hemos visto llorar, weón? O sea, igual es... No, weón. Si está muy bien hecho el capítulo, culiado. Tengo nada que decir, weón. Puta, qué bueno, weón. Te acutas. Hemos visto Mayri Machita. Muy feliz. Estoy muy feliz. No les voy a mentir. Muy, muy feliz. Fue un muy buen capítulo. No disfruté mucho. No les voy a mentir. Pasamos ahora a las mentiras. ¿Vale? Las mentiras. Según el ranking de Manga Plus, en el que si ustedes visitan constantemente en el número 1, por no decir siempre, está Boruto. Porque Manga Plus tiene un ranking en la misma página. Y ahí siempre está Boruto en el número 1. Bueno, bien, pero, pero, misteriosamente, cierto, Manga Plus indica que los cinco mangas con mayor cantidad de visualizaciones, por lo menos todos estos son estos, ¿vale? 140 millones de visualizaciones tiene One Piece. Yo no conozco una comunidad que se espere, cierto, a que salga One Piece en Manga Plus para leerlo. No conozco ninguna. Ninguna. A lo más los franceses. ¿Vale? Pero no conozco ninguna comunidad que espere a que salga One Piece en Manga Plus para leerlo. Ninguna. ¿Vale? Entonces me parecen extrañas las cifras. Cuando sabemos que toda la comunidad de Boruto ve Boruto en Manga Plus. ¿Vale? Solamente alcanza los 55 millones de visualizaciones. ¿Vale? Me parece extraño. No les voy a mente. Lo mismo también me parece extraño que Boku no Hero está acá. Porque Boku no Hero está con una baja en la cantidad de lectores gigantesca. ¿Y para qué decirle el cierto? Bueno. Jujutsu Kaisen está siempre en el mismo nivel. Pero la otra... ¿Cómo se llama la otra guá del puchico culiado? ¿Cómo se llama? ¿Bicharraco culiado? ¿Esta guá de acá abajo? ¿Cómo se llama? Chainsaw Man. Chainsaw Man. Chainsaw Man. Chainsaw Man. No me acuerdo ni el nombre. Eso que vi. Leí el manga y el anime. Bueno. Chainsaw Man. Esta guá loco está muerta. Esta guá está muerta por mano. Muerta. Muerta. 68 millones de visualizaciones. A mí algo no me huele bien. Algo no me huele bien. Y además que no hemos visto jamás. En ningún ranking de Manga Plus. One Piece primero. A lo más de Aaron se puso a buscar. Francia. Y eso porque la comunidad más grande de One Piece está en Francia. Aquí lo hemos demostrado. O sea, el otro día mostramos los datos de Choicha. Y al día siguiente mostramos los datos de los registros internacionales. Y One Piece no estaba en ninguno. O sea, Choicha te dice que One Piece es el que tiene mayor venta de registros. Según sus datos. Pero de repente salen los datos internacionales. Los verdaderos. Los de Real. Los que Choicha no puede mentir. Y One Piece no estaba en el top 5. Ya habían 5 obras de Choicha que estaban en el top 5. ¿Me entienden o no? Entonces. Weón. Solamente para los fanáticos estúpidos e imbéciles ciegos que tiene One Piece. Se creen estas noticias. Pero para nosotros que estamos pendientes de verdad. Y somos objetivos. Y tratamos de no ser unos fanáticos ciegos e imbéciles estúpidos. Sabemos que Choicha y Toei están mintiendo. Sabemos que están mintiendo. Y la última vez fue la mayor evidencia. La mayor claridad. Que Choicha puso que One Piece era el que más licencias había vendido. Y luego cuando salen las cifras internacionales. Las reales. One Piece no estaba ni en el top 5 de Choicha. ¿A quién le creo? ¿A Choicha y Toei que están tratando de sacarle todo el jugo posible a One Piece con una basura? ¿O le creo las cifras de mecanismos internacionales que se encargan de medir esto constantemente? ¿A quién le creo? La cifra internacional. Las cifras internacionales dijeron que One Piece no era ni siquiera el top 5 de los más vendidos de Choicha. Se acabó. Choicha está mintiendo. Toei está mintiendo. Así que no hay que creer estas mierdas, ¿vale? La comunidad más grande de Manga Plus es la de Boruto. Es la de Boruto. ¿Y salió hace cuánto? ¿Hace cuánto hablamos de eso? ¿Hace 3 semanas atrás? ¿Cuatro semanas atrás? Hablamos que Boruto era la comunidad más grande de Manga Plus. Que había en registro de esa weá que era el manga más visto en Manga Plus. Bla, 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 bla. Los hablamos, ¿no? Después la semana pasada se pusieron a pelear. Misteriosamente se ponen a pelear en la comunidad otaku de lo que yo hablé dos semanas antes. Y aparece el quinto emperador diciendo exactamente las mismas palabras de lo que dije yo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, chicos, no crean esto. No crean estas cosas. Son mentiras y lo siento mucho. ¿Vale? Continuamos. Continuamos. Ya no nos vamos a entrar en más detalles. ¿Vale? Esto, chicos, me pareció escalofriante. No les voy a mentir. Esto me pareció escalofriante. Aquí damos paso a ver lo que es el SBS 108. Esto es una pregunta del SBS, chicos. ¿Vale? Esto es una pregunta del SBS. Pregunta. Morgan es una ave voladora de la raza Mink. Respuesta. Es una ave no voladora. Es una ave no voladora de Mink. Y aquí es incorrecto, ¿vale? No hay especies ave entre la raza Mink. La raza Mink está compuesta por animales humanoides con pelos esponjosos. Dicho esto, Morgan se comió la fruta pájaro, pájaro modelo albatros, que siempre está en su forma de pájaro humano. Me pregunto cómo se ve realmente en su forma humana. Exacto. Eso mismo nos preguntamos nosotros cuando en el manga salió esto. Porque esta es una información que salió en el manga, chicos. Es que aquí tú te das cuenta que la comunidad de One Piece es imbécil. Es tonta. Es mentirosa y es ladrona. ¿Vale? Entonces aquí tú te das cuenta. Y no lo hice ver yo. Lo hace ver Eichiro Oda en su SBS. Acaba de decirle a toda la comunidad de One Piece son unos putos imbéciles que no leen mi manga. Eso es lo que acaba de decirle a toda la comunidad. Me equivoco. ¿Por qué otro motivo escribiría esto? Si esto ya salió en el manga. ¿Por qué otro motivo? El único motivo que a mí me cuadra, el único motivo que a mí me calza es para burlarse de la comunidad y darle a entender que no leen el manga, no entienden el manga. Para mí es eso. Y ojalá alguien tenga una respuesta diferente. Ojalá alguien me pueda explicar por qué pasó esto. Pero para mí esto es una burla de Oda o de quienes escriben el manga hacia la comunidad indicando que son unos tontos que no saben leer. Es que yo no había visto hace mucho tiempo que un SBS respondiera algo que ya estaba en el manga, hermano. Exacto, es que nunca, por eso digo, no recuerdo que un SBS haya respondido algo que haya pasado en el manga, que ya lo haya mostrado en el manga. Es que puede ser poco. ¿Cómo está ahí? Te perdiste, Mayri Machita. Tu buen capítulo. Puede ser, hermano, aunque no lo creéis, porque nosotros hemos hablado mucho de la Formal Batros de Morgan. Vale, nos hemos preguntado cómo es, ¿cachai? Y aquí lo conversábamos cuando apareció esto. Entonces, weón. Entonces, hermano, a mí esto me dio pena, weón. Y vergüenza, weón. Me dio pena y vergüenza, weón. No les voy a mentir, weón. Exacto, hermano. Es que por eso te digo, esta weá a mí me sorprendió. Por eso te digo, no sé qué excusa le pueden dar a que Oda haya hecho esto. Para mí, la única respuesta que tengo, para mí, es que se está burlando de la comunidad y la está tratando de imbécil. Que no saben leer. Para mí. Para mí es eso. Bueno, vamos a ver lo que dice completamente el SBS 108. Nuevo mensaje de Chiroda. El autor de One Piece le inicia el SBS con un párrafo en el que habla directamente a los lectores sobre el tema concreto. Y en el caso del tomo 108 es acerca de los diferentes sabores de las lágrimas. Se dice que el sabor de las lágrimas puede ser muy diferente. Dicen que las lágrimas de alegría y tristeza saben dulce. Dicen que las lágrimas de frustración e ira saben saladas. Cuando dibujo los rostros llorosos de la gente, siempre incluyo en alguna parte la expresión de resistencia que indica no quiero llorar. Hay gente que llora porque quieren llorar. Quiero vivir mi vida sin derramar ninguna otra lágrima que no sea de alegría. El volumen comienza ahora. En fin. Esto va, aunque no lo crean, de aquí puede que después salga el sueño de Luffy. ¡Ay! Es que el sueño de Luffy es que nadie más llore. Soy ridículo. El sueño de Luffy es comprar el mundo y no ha juntado nada de dinero. Un lector pregunta a Oda. ¿Sobre qué pasaría si Sanfidgarland Garlin dejase...? Oye, esto es buena esa de que este es Gabriel, el arcángel Gabriel. Es toda buena esa conchitumar. El monkey se la tiró. Toda buena esa. Bueno, así quedaría si dejara su pelo y su barba crecer. Una luna llena. ¿Vale? Ace. Un ojete. ¿Qué pasaría sobre Ivankov y la fruta con Kaido? ¿Vale? Esto se debería, en este caso, Ivankov si se comiera la fruta de Kaido. ¿Vale? Un huevo. ¡Oh! Es otra prueba de que no es Oda y que los nuevos escritores no saben qué es lo que respondió de los SBC. No sé, hermano. Yo, como te digo, para mí es una burla esta buena. Bueno. La espada de Roger con forma humana. A mí esta me pareció un poco bizarra. Un tipo que se emocionó al descubrir que la espada de Goldie Rogers se llamaba Ace. Como su hijo, le pidió al autor de One Piece que por favor la dibujase como si tuviera un cuerpo humano real. A ver que esta petición no es la primera vez que aparecerá por otro dibujo de cómo sería la forma antropomórfica de Ace. Se parece bastante, quizá. Kamuzari. ¿Ustedes saben qué representación es esta o no? ¿Alguno cacha esta representación? South Park. El señor. No, no, no. South Park. El mazogistán. El mazogistán. El mazogistán. Esta es la representación, chicos. No mames, mosquiculia. Tiene bigote. No mames. Tiene bigote. ¿Vale? Los putos andan con bigotes. Los putos andan con bigotes. Ah, fue el jaseo. Los putos andan con bigotes. ¿Vale? Esa es la representación. Bien. Este es... La espada de Roger Arcoiris. Rainbow. No, sí, sí caché después. Es que, weón, a mí me tapa la pantalla esta wea, weón. Puta, lo siento, weón. Me tapa la pantalla esto, weón. Lo siento mucho, hermano. Si no me tapara la pantalla, weón, podría verlo por completo. ¿Vale? Pero me tapa la pantalla. Lo siento. Un segundo. Es como si, o es como Freddy Mercury. A un lector le llamó la atención que el croco de él llamase cazador de marinesa Mihawk. Lo cual le lleva a preguntar si esto está relacionado con el hecho de que más tarde se uniese a los chichibukai. Cuando aprovechó la ocasión para informarnos a todos sobre el pasado de este personaje, resulta que Mihawk le guardó un gran rencor a la marina. Por una gran tradición que sufrió en el pasado. Y para evitar sus persecuciones y vivir en paz decidió formar parte de los chichibukai. Como esta organización ya no existe, el español ha optado a unirse por buggy el payaso para vivir en su sombra. Vale. Si se dan cuenta, esto es como full redcon. ¿Vale? Freddy y Mercurio, claro. Mira, Ace. Igual Mercurio. Mira, mira. Está buena. Oye. Quiero que quede claro algo. Esto es un redcon de tomo y lomo por mano. ¿Vale? Esto es un redcon de tomo y lomo. O sea, jamás hemos visto en este caso a Mihawk despotricar contra la marina. Trabaja, bueno, se cuida con la marina porque era chichibukai. Y además de esto, trabajó para la marina cuando atacó Barba Blanca. O sea, solo por lógica narrativa no hay explicación que pueda demostrar que lo que se está planteando con Mihawk sea correcto. Más allá de que sea un redcon. Que es una corrección de este caso de la obra. Esto es un redcon de tomo y lomo. ¿Dónde hemos visto que Mihawk odia a la marina? Mihawk es un puto mercenario. Entonces, lo siento, bueno, aquí ahora le podéis dar el trasfondo que queráis, weón. Que la marina le mató a alguien, weón. Que el loco quería ser marina y la marina no lo dejó porque era un, era un, era un, un tenryubitus. O sea, podéis meterle la historia que queráis ahora, weón, porque le diste todo el trasfondo que Mihawk jamás tuvo, weón. Entonces, esto es un redcon de tomo y lomo. Esto es muy malo. Esto es muy, muy malo, chido. Lamento decírselo, weón, pero... Nada, weón. Qué puto asco, weón. En fin. Quizás cuando se fue en Marineford, cuando llegue a Chang y a Yu serían que lo titularan en órdenes. Claro, esa, esa es la gran tradición, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando fue a Marineford dijo que solo lo habían contratado para luchar contra Chiruki. Cuando este murió dijo que ya no tenía nada que hacer. Pero nunca trató así, weón. Si vos odiáis a la marina y te cae mal la marina y te convertiste en pirata, por eso no vais a trabajar en pro de la marina para defender, para defender que ésta sea atacada por otro pirata. Ahí te doy cuenta que este vuelve un corsario, no más, po. Entonces le cambia todo. Es un redcon, hermano. Esto es un redcon de tomo y lomo. ¿Me entiendes, no, no? Entonces no cuadra. ¿Por qué nunca hemos salido de ataques de Mihawk a la marina? ¿Por qué entonces Chichibukai? No, si sé, hermano. Lo que me sorprende, bueno, es que es en realidad, weón. Gente culiada, hermano. Saben que, weón, todos los conches sumadres que les guste One Piece, hermano, y estén aquí para robar mi información, váyanse, culiado. En serio, váyanse, weón. Por favor, váyanse, weón. Ustedes no entienden One Piece, weón. En serio, que todos los que creen que yo no entiendo One Piece, váyanse, loco. Porque yo soy conmigo, con los que están aquí, con los que somos los que más entendemos esta puta mierda, loco. Y créanme, es una puta mierda, One Piece es un puto arco, weón. Bueno, esta es la igual que... La que acabamos de leer, ¿vale? ¿A qué tripulación pertenece la chica que abraza a Chanks? Hace meses, en uno de los capítulos, en los que aparece Chanks, pudimos ver cómo una joven se abalanzó sobre él para abrazarle con mucho cariño. Y cómo no podía ser de otra forma, un usuario se interesó por este pequeño detalle, quiso preguntar a Oda por la identidad de la chica. El autor de One Piece comentó que se trata de Linaria. Linaria. Lunarian. Bueno. De los piratas mariposas. Mira, weón. MKUltra. Full. Cuando era niña, fue salvada por Chanks. Y esto provocó que en ella, el deseo de idolatrarlo. Yo no sé si eso parece idolatría. Y de hacerse a la mar como una pirata. Se trata de una peligrosa pirómana, cuyo lema es seguiré a Chanks. Una pirómana MKUltra. No, no lo creería. La enésima tontería de Oda. Como esta última cuestión es bastante extraña, os voy a dejar directamente con la traducción. Néctor. Oda, por favor, ayúdame. Cuando le digo a mi novia que por favor me dispare con su luz del pezón, no se detiene. ¿Qué debería hacer? Que me dispare a mí también. Por favor. Flash. Oda. Oda, Oda siempre se ha pasado película con su respuesta, ¿cierto? Oda, sí. Bien. Oda siempre se ha pasado película con su respuesta. pero jamás ha respondido algo así porque supuestamente Oda está muy enamorado de ella y jamás le ha faltado el respeto a su mujer ni a su hija dentro de las respuestas de CBS pero la gente parece que no conociera a Oda en fin en fin si hace el ataque de Frank, estamos claros pero sabemos a lo que se refiere una mujer embarazada que le tira leche podemos verlo así o que le muestran los pezones a la otra persona, en fin el punto es que Oda jamás le ha faltado el respeto hacia su mujer eso es faltarle el respeto a su mujer hermano es que esto no es que sí, bueno, pero bueno, no sé bueno, aquí nunca he visto a Oda faltarle el respeto a su mujer y esto además se le falta el respeto a su hija o sea, su hija lee One Piece ¿me entiende o no? y Oda lo escribió, bueno, hace un par de años atrás lo escribió, él no quiere que su hija vea algo malo en One Piece que después entonces algo raro ha pasado después de que dijo eso, One Piece se ha puesto además de malo, ¿cierto? se ha puesto ordinario, grosero con muchas fantasías sexuales para degenerados para pervertidos es como muy raro hermano o sea, nada coincida que Oda esté vivo es que claro coincide con 2020 comienzos de One o finales de la foto es del 2020 2020 es la foto que le sacan con el con el loco entonces no puede ser 2017 supuestamente la foto es del 2020 supuestamente hermano no hay no hay ningún registro o de la fecha o sea, los locos dicen que es del 2020 pero no vi dónde está el post que diga 2020 dicen que es del 2020 ¿vale? no sé hermano bueno, es el SBS, cabrón ¿vale? una puta basura One Piece capítulo 1109 prevenir y de a mí estas weas son unos collares weón parece el collares weón miren, aquí también hay Onigashima se hunde ¿qué querrá decir con esto? ¿por qué nos trae nuevamente a Wano? ¿qué necesidad tiene? raro raro, raro, raro ¿qué es esto que está rodeando esta wea? ¿qué esta weanera, loco? ¿cómo se llama el que estaba en el barco? puede que nos muestren ¿cómo estáis Miguelito? recuerden que para nosotros bueno, por lo menos para mí es ilógico que estén muertos ¿vale? es ilógico caribú pero caribú esto no debería estar acá weón ah, usted dice que fue esto ya es con Kurohige yendo con Kurohige no sé weón, parecen collares miren weón hay unos collares acá en el cogote acá otro cogote más y acá miren acá otro más es raro weón ¿son árboles? es el árboles weón, creo que son árboles y el techo de la ciudad no sé weón puede ser weón es que tiene que contar bueno, si es que tiene que contarle weón andaba ahí de vacaciones en Japón weón otro mundo los culos andaba ahí en Japón culiao muestra fotos por conche tu madre para ver algo ¿y qué tal es weón? te resistearon te resistearon mucho ¿no? dicen que nuestros compadres son medio medio rasustos ¿te rasustearon o no? ¿te rasustearon? ¿te trataron como humilde? ¿te hicieron sacar javo? ¿te hicieron sacar algodón? ¿no? claro, se les pixelea o no se les pixelea se les pixelea o no se les pixelea se les pixelea o no se les pixelea ¿y si tiene que ir con el arma se trae así como esa guardia de la protocultura? no sé carito weón está raro así weón a mí no porque no soy tan no soy tan humilde pero a los más humildes sí los paraban los policías cada rato fue raptado no racistado oye, ah sí esa wey ¿huelen tan mal como dicen o no? son tan hedionditos como dicen culiao cuenta Miguel o culiao encima soy de barrio habla como lo hablamos los puentes al tiro son hedionditos hermano pero mucho es verdad que yo no la pego en muchas calles porque los weones se tiran los pegos ahí y caen el tronco en la calle sí weón y que otras weas tenéis para contar oye las cabritas estas weonas que se andan ahí botando en el piso weón ¿están verdad esas weas? toda esta weana es del comercio sexual y tiene allá gigante por loco cuenta por Miguel o culiao sí y peor oh macho culiao ¿que iba a andar con tu mujer? ¿andais con algún amigo? ¿quién andaba ahí culiao? es difícil escribir me imagino hermano me imagino pero tú sacaste fotos pues weón sí hermano pero con tu familia a lo mejor ahí comiendo con mi mina pero viene puta puta perro pero fuiste a Japón pues culiao te diste un gusto que no todos se pueden dar te salió muy caro todo payado ¿no? ¿cuánto juntaste es curioso ahora con el dólar más caro que la concha y tu madre ¿es que fuiste pañado? ¿qué tal la comida de 2 millones en 25 días? Miguel o culiao bueno cualquier plata con chute pero en un mes no es tanto igual ¿sí o no? en un mes no es tanto bueno en un mes por culiao igual no es tanto y me imagino que fuiste pa calete partes compraste calete la pasaste bien pues no es tan caro Japón bueno allá 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 no es tan caro caro es llegar irte pa allá es caro pero me refiero a comprar allá no es tan caro por lo que tengo entendido fuiste el último claro oye y la carne mongoliana la venden o no ¿venden carne mongoliana o no hermano? ¿venden arrollados privaderas? es huelea si sé que no venden hermano pero pero hay que preguntar hay que preguntar ¿qué hueá comiste alguna hueá rica? primero que todo te comiste una japonesa hablando hueá rica fuiste al barrio chino oh guacho terrible brígido para allá por mano ya cogotean po guacho sushi con S con chutumare ¿cómo escribir sushi con C? cuesta buscar la comida allá el sushi vamos a invitar a una vamos a hacer una entrevista a Miguel Oculiano vamos a invitar a una entrevista y te vamos a hacer millones de preguntas si decís que sí yo te invito culiado no va ni cagando hermano culiado hacemos mañana si querís mañana o ahora si querís ahora entrá y lo hacemos ahora si no mañana si hablamos de si le estoy diciendo pero es que no depende de mí Aaron weón no depende de mí ¿cachai? no depende de mí ahí el Miguelito dice si el Miguel lo dice que sí ahí hacemos oye oye a todos Miguelo puta es que bueno vos no fumáis cañitos si si vos fumáis cañitos mañana sí mañana mañana recuerden mañana 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 no hermano si lo de esta weón de chef es por hermano ay hueón calmado espérate espérate esa weón la tenemos que hablar Miguelo esa weón te la puedo preguntar ahora porque la idea es que nos comenten guacho esto se va a poner muy interesante mañana mañana vamos a conversar con Miguelo Miguel Oculiado ven mañana si weón ven para que conversemos esta weón va a estar entretenido mira Miguel Oculiado en el barrio chino en el barrio chino me imagino me imagino el barrio chino bueno este no sé ustedes sabrán pero este fansap es otra máquina de hacer dinero que hizo Sangoro Bean Smoke con Quinto Emperador tengo unos gachapones de OnePip ah hermano no sé no hermano quédatelos para ti vienen de Japón culiado quédatelos para ti hermano me encantaría pero no tranquilo guacho weón fuiste voy a hacer un recuerdo tuyo culiado oh voy a ver a los Haibas están en el están en el festival 2000 dólares si 2000 dólares más o menos son 2 millones aquí en Chile son repetidos culiado y para tu mujer no sé es que me da como cosas todas estas cosas que tengo acá son regalos de ustedes pero igual me da así como cosita ah para estar en Concon vale ah si yo lo he truculado el que se cagó a Weekly el Morgan se cagó a Weekly ese fue uno de los que se cagó a Weekly o sea pura rata para que se den cuenta pura rata hermano si o no hermano por 25 días terrible barato bueno es que mi compadre yo te apuesto que el Miguelo a lo vivo en hosteles puros hostales baratito hermano viviendo con la gente del pueblo cagado a la risa conociendo lugares que cualquier turista no va a cachar me imagino hermano que por ahí te fuiste en Miguelo porque yo haría esa wea yo no me voy a ir monotel culiado cinco estrellas ni mucho menos me voy a ir a un pueblito a la salida de la ciudad para conocer cómo es por allá y de ahí cualquier wea tomáis micro hermano esa wea llegáis a la ciudad en 20 minutos así que no es Miguelo culiado si te cacho hermano si vos sois calles igual que yo y dos millones no te demora y tanto si tiene una buena pega hermano no te demora y tanto en juntar dos millones no está caro culiado para dos personas 25 días la hiciste bonita Miguelo hermano te felicito guacho y espero que lo hayas pasado genial hermano y te hayas hecho así como un crecimiento total de tu vida hermano si lo que más gasto fue en el avión porque eso es lo que esa es una buena pregunta pero hermano esos dos millones es solamente lo que gastaste ya en 25 días y los pasajes de avión creo que es más o no si pues traes culiado vos no tenéis vos no tenéis ningún tipo de gastos por culiado vos no pagáis ni una wea pues traes vos juntáis todo tu sueldo de lleno por culiado el avión salió 8.50 ida y vuelta o no ah 100 lucas te quedan cuatro gambas de lleno vos tenéis la pega en tu casa por culiado junto a los pasajes dos pasajes bueno o sea terrible barato por culiado porque yo sé que en Japón con dos dólares comís pulento comprando weas baratas con dos dólares comís pulento en Japón por un almuerzo y un desayuno por dos dólares la sí la buena porque hay lugares económicos para comer así un plato de ramen por un dólar una wea así ah pero hermano para el culo que si da lo mismo volarte tantas horas y con tal de ahorrar precio para campo conociste Canadá te dan como cuántas horas te dieron en Canadá para estar allá cuatro horas cinco horas pudiste igual salir para Canadá no en estos momentos 20 horas te dieron 20 horas conociste Canadá también conociste otros países está mejor así prefiero hacer esa wea hermano y conocer otros países además darme unas vueltecitas por ahí pulentoso no hermano mañana vamos a conversar harto culiado trata de venir mañana porque está buena la conversa coincidimos en varias cosas así que va a estar entretenida weón así weón ya con chito para 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 Miguel está entera weón porque no entra ya ahora culiado ya mañana 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 entra mañana vamos full Japón full Japón trae fotos todas las weas si vamos a estar en Discord voy a compartir pantalla así que trata de poner fotos y todas las weas y cuenta historias todas las weas macabras ya culiado ya 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 con chito ya tenemos tres mañanas ya sabemos sigamos con esta wea de chat piece si si iba a estar prendido iba a estar prendido mi compadre Miguel weón vivimos cualquier año bueno éramos vecinos con este concha de nubare hermano vecinos hermano por 10 años concha de nubare y nunca nos conocimos pero literal así vivíamos a tres minutos de la casa caminando caminando a tres minutos vivía en San Juan y yo vivía en San Francisco una cuadra y nunca nos conocimos por mal este weón trabajaba en la cara olursua y yo pasaba metido en la cara olursua ah con chito me llegué a quemar ese es un chiste para los puertes del tiro mi compadre weón pura ya le damos esto wea hermano esto entretenido hermano esto entretenido mañana mañana traigan preguntas mañana pregúntenlas que quieran ustedes saben que aquí es sincensual ya un mensaje para el mundo si empiezas a hablar así de repente que ocurre con eso chaca que las personas no estarán listas para escucharte derechavizamos antes podría alguna agencia inteligencia interceptar la transmisión y no podríamos extenderla por todo el mundo el día de mañana que pasaría si alguien accede esa información antes de donde viene esta transmisión puedes estar en lo cierto que sugieres que hagamos está en todos los Dendenmuchi de los barcos esto se está retransmitiendo automáticamente a todas las bases de la mañana en el mundo corten esa comunicación no podemos cortarla llevándola a todas partes donde hay un transmisor pero la gente debe prepararse la recepción de audio será a través de los Dendenmuchi tradicionales mientras que los ASO Dendenmuchi recibirán el video por lo que el tiempo necesario para eso es aproximadamente de una hora a ver hermano cortar la transmisión de todos los Dendenmuchi y de todo el puto mundo bien o sea si Strider iba a ir para allá iba a ir para allá calmado lo primero lo primero no es un trabajo que se va a demorar un minuto vale corten la transmisión o sea para todos los Dendenmuchi de todo el mundo más los ASO Dendenmuchi y todas las putas mierdas nada vale entonces tiene por lo menos tiene un minuto o dos minutos para decir su mensaje con tranquilidad y si este guan fuera tan inteligente lo entendería bien lo mismo Spiderman bueno menos mal que un geyo ¿cierto? entonces la parte la va a transmitir en video y en audio separado entonces puede poner letras atrás ¿cierto? porque primero el audio y el video uno de los dos va a caer no van a caer los dos al mismo tiempo entonces en todo aspecto esto ya es una estupidez ¿vale? es que no necesariamente Bob Monkey no necesariamente porque el servidor puede estar fuera de Esquiat en otra isla ¿vale? no sabéis si el servidor está en Esquiat ¿cachai o no? entonces no tenéis idea hermano puede estar en un barco culiado en medio del mar ¿cachai? entonces partiendo por eso ya no tenéis idea dónde está el servidor no sabéis cuánto tiene mínimo uno, dos, tres minutos para poder comentar todo lo que quiera está haciendo transmisión en video y en audio separado o sea loco todo lo que está haciendo es prácticamente imposible que le puedan cortar la señal en menos de cinco minutos ¿vale? es prácticamente puede que hasta que lo cierto que lo tengan hasta los revolucionarios ya es prácticamente imposible cortar la señal ¿vale? vamos por eso además de esto es aproximadamente de una hora ¿qué es aproximadamente de una hora? el tiempo que se van a demorar en cortar ¿vale? o el tiempo que tú te vas a demorar en dar el mensaje una hora una hora de mensaje nadie te va a prestar atención una hora de mensaje ¿me entienden o no? o sea está todo muy mal hecho está todo muy mal hecho por donde lo veáis aproximadamente una hora ¿qué? y aquí entramos a lo que dice el Strider ¿vale? na me cucié explotar en cinco minutos imagínate lo que pasó en cinco minutos en Dragon Ball una hora en One Piece acuérdense lo que pasó la otra vez en cinco minutos en One Piece pues bueno Andrés Rosa o sea está todo mal hecho hermano pero es que no es de hater hermano no es de hater estoy dando evidencia de por qué está mal hecho si alguien me puede contrarrestar o contrarresponder ¿cierto? contra debatir lo que estoy diciendo por favor lo leo en el chat incluso si quieren meterse a disco a discutir conmigo lo espero en disco no tengo ningún pedo ¿vale? pero estoy dando evidencia de que todo esto está mal hecho con lo mismo que está escribiendo acá está mal hecho ¿qué vas a decir Vegapunk? claro Willy Galón viajará ¿bien? y fíjense que estamos viendo que Luffy supuestamente le está haciendo mucho daño a Saturno y Saturno no está ni siquiera interesado en lo que está pasando con Luffy sino que está más interesado en lo que está pasando con Vegapunk dándole a entender que supuestamente no está sufriendo daños por parte de Luffy ¿será tan así? hace años vi un crítico y me decía que el problema de los personajes inteligentes es que lo más inteligente que podían ser era tanto como suscriptor sí eso es verdad ¿por qué crees que para personajes como Doctor House el 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 mentalista Dexter lo que escriben el personaje son cuatro cinco guionistas más un grupo de asesoramiento porque un personaje que sea muy inteligente no podía hacerlo con una pura persona porque va a ser tan inteligente como la persona que lo escribe es así está mal estipulado lo mejor sería que los del gobierno se demorase en cortar la transmisión y consigan hacerlo al final hermano va a ser horrible el tema es que a Oda le gusta harto el tema de los temporizadores al igual que en Dragon Ball es como una costumbre para añadir presiones que todos sabemos que no va a morir nadie relevante tal cual ¿cómo estáis boy? un saludo hermano vamos sigamos con esta mierda es Vegapunk una hora eso es mucho tiempo ¿de dónde transmite y por qué lo hace ahora? seguramente habrá muchas personas que no quieran esperar tanto comprendo entonces ¿qué intervalo de tiempo les daremos para prepararse? ¿prepararse para qué hermano? si Juan fuese tan inteligente hay una premisa chicos uno nunca está preparado para nada no es que los deportistas olímpicos se entrenan por cuatro años si hermano se entrenan por cuatro años llegan allá y bueno un lanzador de bala bajó el codo un centímetro más abajo de lo que hizo el entrenamiento durante cuatro putos años y la cagó nadie está preparado para nada hermano y aquí yo se lo he explicado cuando ustedes cuando quieran hacer algo háganlo chicos nunca esperen así como no es que mañana mañana es el día no Juan háganlo háganlo mañana puede que no exista mañana puede que otra persona lo haya hecho antes que ustedes Juan nunca nadie va a estar preparado para todo loco es imposible Juan imposible loco dinámica de lo impensado recuerden eso cabrones aquí siempre les digo por Pagani pero desde muchos años que yo utilizo eso también por Pagani o sea yo lo aprendí de Pagani y lo utilizo para el cotidiano dinámica de lo impensado chicos carpe bien viva en el momento no sabes lo que viene entonces nadie está preparado loco esta buena estupidez loco está muy mal hecho estaba hablando que son las personas más está conversando un hueón que tiene tanta inteligencia y tanto cerebro que compartió su cerebro y su inteligencia con otro hueón vale para que sea igual de inteligente que él y conversen dos hueones hiper inteligentes y ninguno llega a una conclusión coherente te dais cuenta o que Oda es muy imbécil vale o que esto no tiene ningún sentido les daremos 10 minutos esa es tu voz Vegapunk hoy apáyanse bien gente tierra santa María Joyce digamos 5 o 6 páginas no han hecho nada hermano que significa esta transmisión aparte hueón mira hueón aquí cuánto ha pasado en todo este rato hermano Luffy ni siquiera le ha apretado la cara imagínate tiene que pasar 10 minutos conchetumare 10 minutos ha pasado como 20 hueón en este caso y Luffy no le ha apretado ni la cara a Saturno por mano o sea imagínense lo que vamos a tener que mamarnos van a ser como 10 capítulos o sea un capítulo por minuto conchetumare oye si hueón un capítulo va a ser este culé va a ser un capítulo por minuto a los 24 ¿han visto esa serie culé a 24 horas? a los 24 va a ser un capítulo conchetumare va a ser 10 capítulos del puto asco hermano 10 capítulos del puto asco o va a ser un capítulo de 5 minutos y 5 de 1 minuto ¿qué significa esta transmisión? ¡oy Saturn! ¿qué ocurrió con Vegapunk? ¿qué está pasando ahí? Kizaru lo mató frente a mí debe estar muerto lo vi claramente caer a ver calma no tiene un hack tan fuerte como para saber si es que el otro murió ¿no? debería tener un hack tan fuerte supuestamente de poder percibir la fuerza de voluntad del hack del otro bueno por lo que veo usó su propia muerte para detonar el inicio de ese mensaje supongo que sí no me atrevería a firmar debo identificar la fuente de misión ¡ay! están hablando por estos microweb tan microweb ¿vale? debo identificar la fuente de misión no se me ocurre otro sitio que en Lavoface dentro de acá bueno soy súper inteligente bueno soy el genio de todos los genios y voy a poner mis servidores en la misma isla donde estoy es que hermano esto es una estúpida es que si esto es así hermano esto es una soberana imbecilidad ¿qué haremos durante los nueve minutos y medio restantes? podría preparar algo yo estoy ocupado ¿qué tal si le demos café? el nuevo mundo de la de rosa no solo lo has escuchado tú y yo también el doctor VKP lo está transmitiendo el mundo entero habiliten los 6 o dendenmuchi para transmitir en video dense prisa que solo tenemos 10 minutos para hacerlo hermano son 10 minutos para que la gente encienda una tele o ponga un dendenmuchi 10 minutos es que una estupidez hermano para que después todo cacho después el mensaje no se va a transmitir justo cuando vaya a decir y el nombre del reino eran los se la dio la transmisión hermano que puta mierda ese es el doctor que Luffy Lando tomó como rehen ¿qué estará sucediendo? claro solo lo escucharán claro también esa es buena solo lo van a escuchar los que están en Esquiat los barcos los de la marina ¿cierto? van a cortar las transmisiones y solamente van a escuchar los de la marina los que están en Esquiat o el puro Gorosei es Nami de pelo rosado es One Piece por Spartan bueno tú Spartan ya sí tú eres de la tripulación pues Spartan para ti para todos los que estamos aquí One Piece es predecible es la mierda es literatura de niños hermano es como leer el cuento de Blancanieve la Cenicienta ya es ahí lo que va a pasar bueno me va a pagar que no podía seguir claro no podía seguir es que Leo no creas en los artículos que hacen ver a Lucy como un villano debemos calcular la probabilidad de interferencia ya podemos verlo en imagen ¿ese es Vegapunk? East Blue Villa Fuchsia ¿qué? parece ser que es otra mala noticia de Luffy ¿e hizo Dendenmuchi? ya nos gustaría tener uno de esos en la villa ¿verdad alcalde? ¿quién compraría algo así? es un lujo que no podemos tener aquí con poder escucharlo nos basta no ha pasado nada hermano y solamente ha sido un conglomerado de estupideces ¿vale? Watersever despierta esto grave listo prepara los monitores si presidente lo transmitaremos en la sala de junta ya no hay alcalde presidente he dispuesto pantallas en cada muelle de los astilleros escribir secretaria de iceberg Alice aunque es de noche es muy importante que todos lo vean también he dado instrucciones para que todos los presidentes puedan verlo junto con nosotros en 10 minutos ¿algo más? periódico se cae que isai periódico económico mundial ¿qué significa ese video? está transmitiendo a través de la marina sin permiso ¿qué ha pasado con Luffy y los chicos? mira otra Nami esa es de pelo azul tonta mira bien el reloj detrás esa no es la actual hora de Esquiat es un video pregrabado ahora mismo están bajo el ataque de una Buster Call todo debería haberse convertido en un mar de fuego West Blue la Nami Narigona esa es la que está se cosquilla en el ombligo es que si no ¿cómo rellena las 17 páginas que tiene que hacer? no y no alcanzó a dibujarlo no alcanzó a dibujarlo West Blue ese es el verdadero Doctor Vegapang se dice que es la persona más inteligente se dice que es la persona más inteligente del mundo North Blue es el hombre que iluminó al mundo South Blue ¿qué tanto quiere contarle al mundo? el más grande inventor del siglo siglo ojo a esto bueno aquí está página doble ¿vale? el reino de Kawabaka durante estos 10 minutos dos prepararemos el café ¿podemos beberlo? claro después de toda la interferencia la transmisión es muy baja hermano esto es una estupidez hermano este mensaje esperamos que sea visto por todos en los próximos 10 a 20 minutos es por esto que lo dejaremos en bucle por favor traten de escucharlo y compartirlo con todos con todos sus seres queridos aquí comienza el mensaje me despido soy el doctor Vegapang ya he muerto bucle bucle el reino se llama tanto los deshonestos la mataron a todos los cuales de O'Hara la marina la marina también con tres rosas bla 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 por 10 minutos no pero es la persona más inteligente del mundo y en este caso decidió tomarse un café ay hermano que me yo no sé hermano es que en serio que no me dan ganas de seguir leyendo hermano ya el mensaje ya podía mucha gente saber qué es lo que quiere decir y otra gente se va a enterar el próximo minuto y otra gente el próximo minuto y otra gente el próximo minuto no y supuestamente esto se activaba cuando Degapan moría y Degapan sigue hablando o sea hermano esto sigue un largo esto que estás planeando hacer Vegapan Chaburu tú eres más listo que nadie ¿por qué hacer esto? ese es el doctor Vegapan que se supone estaba secuestrado está transmitiendo esto en medio del incidente en el que está envuelto yo moriré pronto es que es que ya espérenme este yo moriré pronto ¿de quién es? ¿de quién es este yo moriré pronto? ¿de Chaca? puede ser de Chaca puede ser de Dragón puede ser de Saturno ¿verdad? 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 Entonces Por eso que es como No sea raro Pero si puede ser El pensamiento El recuerdo Y toda la puta Es que Aunque te he golpeado fuerte No logra hacerte daño Nada de lo que decía Vale Aquí Golpea a Luffy No Ustedes no serán capaces De salir de aquí Hasta que mi Nakama Hayan podido huir No los dejaré escapar Ya Lo que no se le cumplió Al last anime En Wano Vale Bueno No se le va a cumplir De la misma manera Vale Pero se le va a cumplir Ah Lo de que Saturno Sufre daño Eso Bueno Aquí Luffy se va Luffy se va a entregar Lo acaba de decir Luffy se va a entregar A menos que pase algo Y que rescaten a Luffy Pero si no Luffy aquí se entrega Esto es literalmente Lo que hizo Andrés Rosa En 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 Wall K Con Katakuri Que se encerró con Katakuri Para que los demás Pudieran escapar Bueno Eso es parta Solamente estoy haciendo La referencia Que esto es lo que Está haciendo Luffy Lo mismo que hizo En Wall K Sacrificarse él Para que sea una cama De escape Ahora Pueden suceder Un millón de cosas Que liberen a Luffy Vale Y que no se lo lleven Pero eso Por eso Caché ¿O no? Hermano Pueden pasar Millones de cosas Millones La imaginación Es Infinita Vale Puede caer un rayo Del cielo Y darle un poder A Luffy Que nadie conozca Y ahora Luffy Culeado Es un guan de goma Que tira rayos O sea No manes Le salga luz Por los ojos Hermano Y quema todo Y que sea una luz Culeada Que ni el Haki Pueda soportarla O sea Hermano Puede pasar cualquier cosa Lo mismo Saturn quiere aliarse Con Luffy Quiere que Luffy Se entrega Para decir Hizo el secreto Para la traición Los dos Satanás Están juntos Es Cooper Cabal Lo rescara Hermano O sea Es que La imaginación Daba mucho Vale Lo que si estamos viendo Porque lo está diciendo Es que Él se va a sacrificar Por su tripulación Nunca lo ha hecho Luffy Es algo completamente nuevo Deben estar todos Muy sorprendidos Chicos Goda Lo ha hecho otra vez Bien Y ahí toma Acierto A los dos Don Así que aquí Traduce el don Mira que es chupapico Este sangoro Y la concha Y tu madre Eduardo Reculeado Te hay vuelto Una persona Tan asquerosa Eduardo Te hay vuelto Una persona Tan asquerosa Aquí traducen El don Vale Don Timbal Fíjese Amanecer Entonces ¿Qué están haciendo acá? Le están poniendo Con el apóstrofe Como don Vale Porque esa apóstrofe Hace que se lea La o Así O Vale Entonces No podría ser Amanecer Sino que sería Abajo Porque se le diría Así Don Vale No Down Bien Entonces Por más que traten ellos Cierto Sangoro Trate ahora En WantedFansApp Tratar de poner el don Sigue cometiendo un error ¿Vale? Y tú te doy cuenta Cuando un buen es mala clase Cuando un buen es mentiroso Es rata ¿Vale? Es don 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 Y ni siquiera es don Porque la traducción De siempre Que han hecho El 99% Hijo de puta Es Doom ¿Vale? Jamás La han traducido Como don El único Que traducía don Fue el traductor De manga plus En español Después de que lo defendí Contra el sangoro Vayan a ver Vayan a ver La pelea que tuvo El de manga plus Con el sangoro Cuando el sangoro Le tiró Toda la comunidad De one piece Se la tiró encima Manga plus Contra Contra el traductor Y yo salí a defenderlo ¿Vale? Entonces no mamen No mamen Esa es la verdad De la historia El único que traducía El don Era el traductor De manga plus Hasta que Desde que yo Lo defendí Contra la comunidad De La comunidad One piece Completa Que le tiraba mierda Porque supuestamente No sabía traducir Y al fin y al cabo El loco tuvo la razón Si Así lo traducen Todo En Francia En inglés En Arceba Titán En alemán Entonces Doom Nadie lo traduce Don Y el único que empezó A traducir el don Fue el de manga plus En español El único No hay ningún otro Y repito Lo hizo después De que yo lo empecé A defender Contra la comunidad Y aquí dice Timbal del amanecer De goma No les funciona Chips Por más que intenten Robar el don No saben Lo que significa Ya fíjense Los deja Así como Bien Aquí Kizaru Es que Es que Ustedes entienden Hermano Que esto Luffy Luffy Desactiva Su poder Y eso Tiene que morir Hermano Es que Luffy En este momento Vuelve a ser Luffy Sí Sí Como don Ramón Cierto Después que le caiga El cero El barriga Luffy En este momento Bueno Mika Joy Boy Vuelve a ser Luffy ¿Qué pasa ¿Qué pasa con Saturno? ¿Qué pasa con Kizaru? Mueren Es que Lo aplasta Pero como están En el mundo Toon A ellos No les pasa Nada Nada Que una estupidez Hermano No permitiré Que se recuperen Antes de que eso pase Vuelen lejos De aquí ¿Qué diablos ha lanzado Algo hacia acá? ¿Qué? ¿Todo lo que le he hecho? ¿No le ha dañado Nada? Yo creo que Simplemente vuelven A la humanidad Y no mueren No lo han mostrado Pero no creo que mueren Hermano Es que Por eso te digo O sea Esto pues Oh Pero Luffy No puede desactivar De alguna forma Soledad Porque Luffy Siempre está En el mundo Toon Pero no lo sabe Barbón ¿Cómo crees tú Que se le podría causar Daño a Saturno Sin que Este Se cure Es que hermano Es que Mira Es que No te puedo dar Una solución ¿Sabes por qué Espartan? Porque te pongo Dark Gathering Te voy a poner Lo que hacen En Dark Gathering En Dark Gathering Cuando pelean Contra los fantasmas ¿Vale? A los personajes No les pasa nada ¿Bien? Pero ¿Por qué? No les pasa nada A los personajes Porque hay un muñeco Que hace la representación De ese personaje ¿Vale? Que absorbe Todo el daño ¿Dónde hemos visto Esto en One Piece? Lo vimos hace muy poco Bueno Ya no es hace muy poco Pero lo vimos En el arco anterior Con un personaje En específico Que es muy similar Al sombrero de paja A los Mugiwaras No El Hauke El guante de la paja ¿Cómo se llama el Haukees? Hauke Con Haukees ¿Vale? Con el Con el mismo En este caso El mismo poder ¿Me entienden? Entonces Hay tantos factores Partos de cómo Puede estar No recibiendo poder ¿Cachis? Puede ser que Mientras esté El pentagrama En el piso No reciba poder Y todo el poder Se vaya en este caso Hacia el pentagrama No sé hermano Que está con una armadura Culeada invisible Que le hizo Degapanca Porque ni siquiera Está cubierto Completo de Haki Pero si no es que El Haki Lo esté recubriendo ¿Me entienden? O sea Es que Haki del conquistador Supuestamente Lo golpeó Con Haki del conquistador Anteriormente ¿Qué vamos a ver Entonces Un Luffy Jinyan Un Luffy Blanco y negro Eso vamos a ver ahora Un Luffy Jinyan O sea Convertir en Nika El culeado Y le va a aplicar Haki Y se va a ver Jinyan Bueno te digo Se reparte Con el otro ¿Puede ser? Hay muchas formas Hermano No hay una solución Para esto Como decirse Así se le hace daño Porque tú me decías Yo puedo ser el autor De One Piece Y te digo No porque mira Pasa esto Pasa esto Y no le hacen daño No hay una solución Hermano Es todo tan estúpido Que no hay una solución Quizá no te encuentras bien Almirante Ni a él le pasa nada Está como si nada Saturn No tenemos tiempo Para esto No podemos dejar Que Vegapang hable Eso es peligroso Ah porque atacó A Luffy Y Luffy Mirenlo bien Este es nuestro barco Me pregunto Si Vegapang Y los otros Estarán bien Los invocaré De acuerdo Y ahora van a ir Todos los del Gorose Y APK Y la Modern Flame No la puedes usar Es que no puede Él no puede derrotar A Luffy Entonces necesita Que él mientras Él pelea con Luffy Y otros hagan algo Tengo que terminarlo Ya chicos Terminamos De acuerdo Le dicen Vale Y ahí lo invoca ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Un relámpago negro Ahí lo invoco Miren 1 2 3 4 5 A ver ¿Por qué hay 5? 1 2 3 4 5 ¿Son 6 los del Gorosei? ¿Por qué hay 6? ¿Hay 6? Uno acá atrás 2 3 4 Y este de acá Tiene humo Como el de Gorosei Este No, pero también Tiene fuego No, como hace tan largo Eso dijo ella No, pues si estos son Chiquititos Mira Son unos círculos Chiquititos Aquí está el círculo Chiquitito Ahí se ve Incluso el círculo No, creo que sea Este de acá También Pero bueno ¿Qué es eso? El meme ¿Vale? Eso es Lo mismo que vi Cuando apareció El Kumojigi Los planetas Se reúnen ¿Quién es el Kumojigi? ¿Por qué lo traducen Como corresponden Perros Conchitumare Loco Se las tratan De tardes De japonés Y los Sabus Culeados Loco ¿Qué gente? Culeadas Desagradables ¿Qué te hay vuelto Desagradable Eduardo Conchitumare Hijo de puta Chupatenes Culeados Quizás mientras pueda mitigar El daño No puede ser Así como que tenga También puede ser Esa hueá Hermano También puede ser eso Hermano Después digo Hay tantas soluciones Bueno Ahí termina el manga Culeado No hay capítulo La próxima semana Sí hermano ¿Es necesario Poner Kumojigi? ¿Es necesario ¿Qué quieres que les diga Cutos? ¿Otro capítulo más De esta mierda? Bueno Esta cada vez Más malo Yo insisto Por favor Si es que alguien Tiene algún amigo Que sea capaz De venir a defender One Piece Y explicarme Por qué One Piece Está haciendo una genialidad Y es boda Si alguien conoce A alguien Que tenga los huevos De venir para acá Vale Porque No veo que el barbón Conteste Hermano Hago invitaciones públicas Siempre Que alguien que quiera Venir a defender No tengo por qué Contestarte Si tú tienes Los huevos De venir para acá Escríbeme Súper simple Escríbeme Deja un Twitter Súper simple El otro día Supuestamente Venía uno A debatir conmigo Y no tuvo huevos Porque supuestamente Como yo lo tenía bloqueado Entonces Él se puso a escribir Contra mí Pensando que yo No lo iba a leer Porque yo lo tengo bloqueado El punto es que No sabía que Con el que estaba hablando Es una persona Que es de la tripulación Entonces Me mandó a mí Lo que estaba hablando Con él Y yo lo desbloqueé Y le contesté Y una vez que le contesté Se hizo el sota Y se volvió Todo un pussy ¿Vale? Y no fue capaz De dar cara Eso es lo que pasó Vayan a verlo Si está ahí El austaro El ladrón culiado De La ley de los tres Paralelismo ¿Cuándo he hecho yo? ¿Se vuelve a poner La ley de los tres Paralelismo? No No Si hay un video Hijo de puta Rata Son todos Unos ratas ¿Se acuerdan Cuando peleé Contra este Conchetumare Del Culeado ¿Cómo se va? Es que supuestamente Decía que me ganó Que puso unas imágenes De su canal Cuando creció su canal Porque yo dije Que su canal Había crecido por mí Y puso Las imágenes Del año 2019 Una wea así 2019 para adelante Y yo dije No pues weón Si en el 2019 Mi canal ya no estaba Pues weón Y me bloqueó Él pone las cifras Del 2019 Cuando mi canal Ya no estaba ¿Por qué no pusiste La del 2017? La del 2018? ¿Cómo se llama Este conchetumare? Lo tengo aquí Al perro bastardo Culeado Dame un segundo Si creo que lo tarda Al bastardo Culeado Pero no me acuerdo Cómo se llama Este conchetumare Ahora se llama Ryuyen De voz Así se va el culeado Ryuyen de voz Hermanos Son todas unas Lagras culeadas mentirosas Y son todos los buenos Que ahora están diciendo Que el manga está bueno Yo insisto Llámenme a cualquiera De ellos que venga A defender Traigan Marseira Traigan a cualquiera Que pueda defender Esta basura Es una puta basura Es lo peor Que está escribiéndose En Japón Por favor Lean Maridimachita Y vayan a ver El live action De De Avatar Que está muy Muy bueno Esa es la única Recomendación Que les puedo dar Chicos Ya con esta basura Loco Nada que hacer Aguante Iruma Estuvo muy bueno El capítulo de Iruma Hoy día Estuvo muy lindo Bueno Les voy a mentir Me gustó mucho El capítulo de Iruma Así que vayan a verlo Lean Iruma Vean el anime de Iruma Vean Dorogedoro GTO Slamdan Samurai X Ahí tienen buenos mangas Puleados Buenos animes No estas basuras Puleadas O de ahora Vayan a ver Un theater unlock Vayan a ver Un theater unlock Hermano Está muy bueno Muy bueno Dark gathering Les dije Muy bueno Si ya vimos el trailer Hermano Dark gathering Está muy buena Hermano Tremendo manga Tremendo anime Y no les gusta el dibujo Puta Están cagados Hermano Quieren ver una historia buena Vayan a verlo Ninja Kamui Está muy buena ¿Cuál es la otra Que te recomendé? Puta El Aaron no El Aaron ya se fue Hay otra que recomendé ¿Cómo se llama la otra? Ninja Kamui Está muy buena ¿Cómo se llama la otra Del Ninja Kuleado Que pelean con Invisibles también? No sé ¿Cómo se llama? Que también les recomendé Es un clásico Que le hicieron Un remake Está buena Lo que he estado viendo Está muy bien hecha Under Ninja ¿Vos la viste Carcito? Buena ¿Cierto? Helg Está muy bien hecha Hermano A los que les gusta El estilo One Punch Man Y así Como Machle Machle también está Muy bien hecha Machle y Helg Son el mismo estilo Que One Punch Man Y toda esa Under Ninja Muy buena Es que Es espesa No les voy a mentir Under Ninja Es una serie Espesa No es una hueá Que te entra fácil Hermano Eso dijo ella Espesa Pero Nada Lea Drogedoro Todavía hablar Un culián Me dijo Ah yo voy a terminar De leer Drogedoro Y nunca termino De leer Drogedoro Algunos A lo mejor Llegar al final De Drogedoro Hermano Puta que buena Esa serie Supuestamente Tiene segunda Témpora Confirmada Ah se me había olvidado Decirle eso Supuestamente Tiene temporada Confirmada Segunda temporada Por fin Va a ir por el 20 De Drogedoro Hermano Cuesta leerlo No porque sea lento No porque sea Fome Aburrido Sino porque Es muy oscuro El manga Es súper oscuro Hermano Está todo pintado Con sombra Y wea Así Como sucio Steampunk Total Es muy bueno El manga Es muy bueno También el manga No y cuando llegué Ya llegaste Al área Del culián De los hongos Por cierto Bueno ahí El artista Bueno es una Loca la que pinta Drogedoro Es una autora Si mal no recuerdo La autora Ay se vuelve loca Hermano Se vuelve loca Hace cualquier Fanática La callan Para culiao Tiene relación A esta serie Clásica Anipu Kamui De 1969 Ah mira Igual le echamos Una mirita Calma Karma Con esto Lo despedido Si ya estamos Terminando Ya si Viste Es que A ver El anime Está muy bien Hecho Muy bien Hecho No te voy a mentir El anime De Drogedoro Está muy bien Hecho Pero Es muy brillante Si hay algo Que a mi Hay algo Que yo tengo Puedo reclamar Si no se Si pudiese Reclamarle Algo al anime De Drogedoro Es muy brillante Para lo que es Drogedoro Lo encuentro Muy brillante Tiene mucho brillo Mucha luminosidad Porque tu después Vaya al manga Y Los manga animados Los manga animados Los manga animados Los que les mostré Que yo me burlo De la comunidad De One Piece Que dicen Es que el manga Tendrían que animar Igual que el manga Bueno hermano Existe ese tipo de arte Si por eso Es como lo más chocante Que tiene hermano Yo pasé al revés Por eso que para mi El choque no fue tan duro Sino que después Lo entendí Cuando ya me pegué Con el manga Entendí el choque Pero si Tu vas primero Del manga Al anime Te golpea muy fuerte Hermano Te golpea muy muy fuerte Es muy fuerte El cambio Pasa de un brillo A una oscuridad Loco Y que se ven Los contrastes Por manos De un mundo Con el otro Que esa hueá Se pierde en el anime Muchas veces Se pierde el contraste De un mundo Con el otro ¿Cachai? En el manga Ese contraste está Pero así Muy marcado Muy marcado ¿Cachai? El contraste de mundo Entre los que son Magos y los que no son magos Y lo mejor Para mi Lo mejor que tiene Es el manejo Del trabajo Del tiempo Notable Tendrá que ser Como el estilo El autor De Gelsing No No he visto Gelsing Hermano Ahí sí que me pillan Y no he visto Gelsing No hermano No mames O sea Es que no sé Si es que No sé si es que El carcito Ha llegado Es que ya me vale Verga Si usted ya le he dicho Por años Que le han Toro Así que A la mierda Se van a Spoilear Bueno y en el anime Sale Así que ustedes Ya los que vieron El anime Conmigo Saben Nikaido Tiene el poder Del tiempo ¿Vale? Nikaido Tiene el poder Del tiempo Y la forma Que ella tiene De vivir Cuando no Cuando no tiene dinero Es vender su polvo De tiempo ¿Vale? Que es un polvo Muy muy caro Ya que Prácticamente Nadie tiene ese poder Solamente ella Es la última que queda ¿Vale? Una wea así El punto es Cómo El poder Es utilizado Por ella Vale Oye Hermano Yo le compré Unos polvos Nikaido Me encanta Nikaido ¿Cómo utiliza el poder? ¿Y cuáles son Las restricciones De ese poder? ¿Vale? ¿Y cómo lo puede usar Ese poder? ¿Y en qué sentido? ¿Y qué Y qué Que logra? Wean Es que Es el mejor Puto trabajo Que hay con el tiempo Hermano Es que está muy bien hecho Y cómo lo explica Todo Wean Wean Tienen que Tienen que llegar A ese Esa parte Es un capítulo Prácticamente Es un capítulo Entero Hermano Te spoileaste un poco De allá Pero no Yo prácticamente No les spoileé nada O sea Eso sale En los últimos Dos capítulos Del anime Se habla de eso ¿Vale? Así que Los que vieron el anime No los spoileé No les expliqué Qué es lo que hace Con el poder Cuando lo usa Porque lo usa ¿Vale? Es que obvio Lo va a usar ¿Vale? El hecho Es que Está muy bien trabajado Creo que para mí Es que no los quiero No los quiero Influenciar en nada Hermano Solamente voy a decir Que para mí Uno de mis mangas Favoritos Junto con GTO Junto con Slamdang Junto con Samurai X Hunter Hunter ¿Qué otro se me puede Se me puede ir mucho En el tintero Hermano Mighty Machita Ya One Piece No está en la lista O sea Con lo que está pasando En One Piece No está en la lista Dragon Ball Amor Amor a Dragon Ball Hermano Qué genialidad Tiene un poder ¿Qué usa? ¿No se spoileaste? No Hermano O sea No mames Es que Es que ¿Quién en un spoiler Del poder? O sea Ni siquiera Es como que Es que Sí afecta Pero no Bueno Lo ocupa en algo Tan Es que Veanla Leanla Leanla Hermano Es muy buena La serie Culeada Loco De Orgedor Vean esa Leanla Creo que alguien La lea Para poder Debatir De la obra Igual De carnicería Que la nueva Veanla Buena Spartan Sé que Lo hueveo Mucho Y con eso Les quito Las ganas De verla Pero No se van A arrepentir Se disfruta Un montón Y los personajes Son súper Llamativos También dibujados En el manga Más encima No hay censura Entonces Se ven hasta Coño En el manga Está buena Está buena Está buena Está buena Me gusta Y además Sé que está bien Logrado lo que hacen Está bien Logrado lo que hacen Eso mismo pasa Con Under Ninja Entonces hay que El manga Sí En el manga En el manga Me imagino No he visto El manga No he visto El manga De Under Ninja Hermano Pero en el anime Te dan a entender Que sí En el manga Pueden pasar Muchas cosas En el anime Te dan a entender O sea Con la vecina Hermano Yo O sea En el anime Hay muchas veces Que la vecina La vecina Tiene que haberlo pasado La vecina Tiene que haberlo pasado Muchas veces Hermano O sea En Japón Hay una mujer Que se emborracha En la casa De dos hombres O sea Ella va a la casa De dos hombres O invita a dos hombres A su casa Para emborracharse En Japón Es como Y la vecina Está bien hecha La vecina Está bien hecha Yakutos Cabrones Espero que hayan tenido Un muy buen stream Que lo hayan pasado bien Que lo hayan hecho ahí Sacar alguna risita Por lo menos Sé que más de alguna Cana blanca Les tengo que haber sacado Por las rayas Que pasamos Con la última mierda Pero bueno Cabrones Espero que más de alguna Risita Les hayan sacado Y hayan aprendido Algo nuevo Por mi parte Me despido Cabrones Espero que tengan Una excelente noche Duerman muy muy bien Cabrones Los quiero un montón También ustedes Quédense Ustedes mismos Quédense Y que Dios los cuide Y los bendiga A cada uno de ustedes Chau 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 chau